Hablamos ahora de historia, nos vamos a ir a un siglo que nuestra ciudad de Algeciras jugó un papel fundamental, un papel muy importante. Vamos a retroceder en el tiempo hasta mediados del siglo XIV para conocer qué ocurrió en Algeciras hace unos 700 años con esos conflictos bélicos entre musulmanes y cristianos. Y para hablar sobre ello, tengo el placer de hacerlo con el doctor en Historia Medieval, el amigo Antonio Torremocha. Muy buenas, Antonio. Muy buenas. Aquí estoy. Antonio, nos vamos a ir al año 1342, concretamente a los meses de verano, julio y agosto del año 1342. Algeciras está bajo el dominio del Reino de Fez, es la capital europea del Imperio Merini. Pero llegan las tropas castellanas, llegan las tropas de Alfonso XI y comienza una conquista que dura prácticamente algo menos de dos años. Pero antes de hablar de todo esto, me gustaría saber cómo llegamos a ese punto, los antecedentes de ese conflicto entre los castellanos, los cristianos y los musulmanes. Cuéntame un poquito sobre el tema. Todos hay que pensar que se origina en el año 1275, cuando el emir de Fez, Abu Yusuf Yacub, invade Andalucía en connivencia con el sultán de Granada. Y establecen en Algeciras la capital de su imperio, pero en Andalucía, allí puede empezar. Eso hace que primero Alfonso XI y después Sancho IV intenten expulsarlo de nuestro territorio, pero fracasan. Y tienen que venir, tienen que esperar treinta y tantos, cuarenta años, para que Alfonso XI consiga por fin establecer el cerco y la conquista de Argentina. Pero bien, el polo de este hecho tan importante se encuentra en Tarifa, en la llamada Batalla del Salado, que el día 30 de octubre de 1340 enfrenta a Alfonso XI y el rey de Portugal, Alfonso IV, con sus tropas, al ejército coaligado de Mediníes y Nazaríes. En esa batalla, como piensa todo el mundo, vencen los cristianos y tienen que huir, en este caso, a Bulhazán, el emirio, tienen que huir a Marruecos. Pero, aunque la historia no ha considerado el inicio o el por fin expulsado, no, no. La historia nos ha contado una parte de la realidad. La Batalla del Salado fue un prólogo, pero no decisiva. El día después de que Alfonso XI, bueno, de que el rey de Portugal se marche a su país con sus tropas, el rey Alfonso XI en Tarifa ordena la reunión del Consejo Real y propone ya que hay que hacer una campaña para conquistar Algeciras. Porque él entiende que sin Algeciras los mileníenses irían dominando el Estrecho. Es el punto más importante. Es la capital, la gran ciudad y el gran puerto del norte del Estrecho. Entonces, él se da cuenta que tiene que... Y que no será fácil. Por eso tardaron dos años en llevar a cabo el proyecto, porque tiene que elaborar una serie de maniobras y de hechos antes de iniciar el cerco. Entonces, voy a decir que él se da cuenta de eso y quiere, claro, en un principio quiere rápidamente entrar a luchar por Algeciras. Pero su consejo, la conseja de que no están preparados después de la gran batalla del Salado hay que restablecer el orden interno en Castilla para poder atacar Algeciras. Y entonces hay que esperar unos dos años casi para que tome en marcha la conquista. Pero, ¿cómo era Algeciras? Quiero preguntarte antes, ¿en qué parte de Tarifa fue la batalla del Salado? Bueno, está muy claro que en la llanura costera que hay de Tarifa hasta la torre de... La torre de... La playa del monte de la torre que hay... Sí, monta de la torre. Bueno, la torre costera, en esa llanura, que hay dos de río que desembocan en la playa de los Lances, pues en esa gran llanura, yo al alcalde anterior de Tarifa le propuse que había que hacer una investigación arqueológica porque sin duda... Es que eso le quería preguntar. Ahí se podían, como se hizo en las naves torosas, que se sacaron espadas, cascos... Yo creo que si te hacen la propiedad arqueológica en toda la llanura del Salado, te podían recoger montones de restos de aquella batalla, porque fue impresionante. Ahí hubo 25.000 o 30.000 personas peleando entre sí, ¿verdad? Y se podía hacer un museito. Bueno, aparte de eso, ahí fue la batalla. Pero te digo que aunque la historia le ha dado una importancia brutal, no la tuvo. Y Alfonso XI era consciente de ello. Y se da cuenta que hasta que no tome Algeciras, los melliníes no se le habían cerrado las puertas de Andalucía. Antonio, ¿cómo era aquella Algeciras? Aquella Algeciras de aquellos tiempos del siglo... de mediados, principios del siglo XIV. Bueno, Algeciras iba a ser importante desde el siglo XI, cuando el derramante III monta aquí las atarazanas y demás, como han vuelto, era el más importante de todo el sur. Pero, ¿cómo era después de llegar a los almorávides, almohades, meriníes, nazaríes? La ciudad se había desarrollado muchísimo. ¿Cómo era la ciudad que Alfonso XI va a tener que poner cerco? Fijaos, una ciudad muy extensa, tan extensa que iba desde donde... Detrás de la Hotel Cristina no hay las torres. Estas torres son de la época de la ciudad de Albonilla o Albina, la ciudad meriní. Ahí empezaba la ciudad y terminaba en las murallas que hay aquí, en la avenida Blay Infante. Cinco kilómetros de recintos fortificados, la mitad de ellos mirando al mar para favorecer la relación con Israel y con el norte de África. ¿Qué más tenía? Bueno, las murallas, si nos acercamos a ver lo que hay ahí, aunque son restauradas algunas partes de ellas, pero según las crónicas de Alfonso XI, que se describe muy bien, como era la muralla que encontró, tenía muy bien torreada, un antemuro barbacana que se rodeaba, un foso. Estamos hablando de las ruinas meriníes que están ahí. Sí, pero es hasta un restaurante de Alfonso XI. Es decir, las verdaderas de la época son las que hay de tal Cristina. Esas son las que encuentra Alfonso XI, pero bueno, también es menor. Estas son de Sillares, las otras son de Sillares, pero bueno, el hecho es que está muy bien defendida la ciudad. Tanto así que Alfonso XI, con 15.000 guerreros, con cruzados extranjeros, con tres flotas, tres escuadras importantes, no logró dominarla hasta, pasado 20 veces, mientras que generalmente la se dio de Sevilla, o de Jaén, o de Córdoba, por Alfonso, por Fernando III Santo, se resolvía en dos meses, o en un mes. Bien, entonces eso era la ciudad. ¿Cuántos habitantes había? Según la crónica, había unos 20.000 habitantes en la ciudad, que era más, bueno, Cádiz era un villorrio entonces, y Jerez puede tener mucho menos también, y Málaga parecido. Entonces era una ciudad importante. Además, era una ciudad portuaria, base de la escuadra meriní, lógicamente. Y de estos 20.000 habitantes se sabe que al menos la mitad, 10.000, estaban formados por los fanáticos guerreros voluntarios de la fe, que venían de las cabilas marroquíes. Y esos eran guerreros muy fanáticos a servicio de los meriníes, que estaban establecidos, y eran la defensa, la guarnición de Algeciras. La guarnición nazarí, ya no había casi nazaríes, porque el sultán Muhammad II de Granada había salido a que decir a los meriníes en 1285, y la ciudad entera era de ellos. Claro, la población autóctona, eso continúa aquí, porque vendía desde siglos anteriores, pero la guarnición toda era norteafricana. Y bueno, cuando Afonso se pone cerca de los días, se encuentra con ese problema que es una ciudad muy bien fortificada, muy extensa, con un gran recinto defensivo, y defendida por más de 10.000 soldados norteafricanos muy fanáticos. Lo que estoy viendo es que la ciudad sería muy segura, tendría muchísima seguridad, porque también es lo que hablábamos, ¿no? Los cristianos también lo veían, los castellanos, mejor dicho, lo veían como un punto importante de las conexiones de los musulmanes con la península, ¿no? Algeciras, en todas las Edad Media, fue el puerto de conexión básico entre los musulmanes norteafricanos, con Tange, Alcazaseguer y Ceuta, y la costa andaluza. Eso sí, en tiempos de... Bueno, sería para estar hablando mucho tiempo, y otro tema, pero en el siglo X, en tiempos de Almanzor, de Algeciras partieron las grandes escuadras, los grandes ejércitos que dominaron los Marruecos durante todo el siglo X. Es decir, eran puertos de embarque. Y siguió siéndolo, en época merení, y los ambulabios, los almohados, todos desembarcan en Algeciras. Entonces, los cristianos sabían que esto era importantísimo dominarlo, de ahí el interés de Alfonso XI por ponerse con la ciudad. Y, si te parece, podemos hablar ahora un poco de cuáles eran los principales problemas que se encuentran Alfonso XI. El principal problema que se encuentra, recién terminado, a través del salado, y cuando empieza a organizar con el Consejo Real todos los proyectos del ataque, es el problema financiero. ¿El dinero? El dinero, porque sabía que un cerco, que iba a tardar años, porque ya es, que iba a tardar años, casi sea cierta, necesitaría mucho dinero para mantenerlo. Y no, el dinero, las monedas de oro y las joyas que habían logrado en el salado, que es verdad que, pero bueno, parte de esas habían llevado los soldados a atacar el campamento, pero una parte de ese oro pasó a Castilla. Pero ya se había gastado cuando va a empezar el cerco. Lo que tiene que acometer es cómo recaudar fondos para emprender el cerco de la Castilla. Luego, toda la primera mitad del siglo, perdón, del año 1242, unos meses antes del cerco, lo va a pasar Alfonso XI, recorriendo todas las ciudades, las grandes ciudades de Castilla, para que les aprobaran los procuradores y los comerciantes y los dueños del comercio de la lana, les aprobaran un impuesto que era la Alcabala, que era el 5% de toda la producción comercial del reino. Es decir, el IVA del siglo XIV. Es decir, la Alcabala fue un impuesto que puso Alfonso XI para que le soltasen dinero para el cerco de la Castilla. No, no, era el IVA, es como el IVA. Es decir, Alfonso XI, no es de Alfonso XI, esto ya lo tenía la ciudad de Musulmana en tiempos de las Almohades. Que no lo inventó este hombre. La palabra Alcabala es musulmana, pero lo impone por primera vez en el reino cristiano para subvencionar la campaña de la Castilla. Y, lógicamente, el 5% de todas las transacciones comerciales del reino era un buen dinero. Pero a pesar de ello, al cabo de varios meses de asedio, tened en cuenta que Alfonso tenía que pagar a 15.000 guerreros formados por las milicias urubanas de todas las ciudades de Castilla. Por los nobles con sus meznadas, que venían del norte. Los numerosos cruzados extranjeros, ingleses, alemanes, italianos, franceses que vinieron, cuyo nombre está... Yo tengo publicado ya libros del artículo sobre los cruzados que vinieron. Y que venían con sus meznadas. Total, más de 18.000 guerreros que había. A los castellanos no le seguía el rey que le pagara, porque eran... Y la frota castellana también era una frota que aguantaba la mecha de no cobrar. Pero los cruzados que venían, dice que venía por la... porque se había declarado la Santa Cruzada, pero en el fondo venía porque querían dinero y poder, ¿no? Entonces, cuando no se les pagaba, amenazaban con irse, como ocurrió. Pero el conde francés que estaba al frente de las meznadas se retió, se fue. Gastón de Foix. Gastón de Foix, que era un conde de Francia, y venía con sus meznadas, como no le pagaba, en el año 243, en el verano, se largó, aunque se murió por el camino, pero para ser de la peste. Pero bueno, y sobre todo la escuadra. La escuadra... Es que esta ciudad portuaria no hubiera podido ser cercada sin poseer una poderosa escuadra. Pero en aquel tiempo se reúne, Afonso se reúne en la Valle de la Algecina, o muy bien se se reuniera la escuadra de Inglaterra, Francia y Rusia. En aquel tiempo, que era la más poderosa del momento, que era la escuadra de Castilla, de Aragón y de Génova. Y pone al frente de las tres, sobre todo a la castellana, a Egidio Bocanegra. Muy bien visto por la historia, pero un mercenario, tanto así, que amenazó en una situación al rey a irse si no le pagaba. Y tuvo que estar aquí... El rey, todas las joyas de su casa, que le quedaba, la tuvo que hacer moneda para pagarle en plata, para pagarle a los marinos genoveses. Porque no solamente amenazaban con irse a Génova, sino a pasarse a los mereníes, que le habían ofrecido un montón de doblas a cambio. Escrúpulos ninguno. Entonces el rey no tiene más... Estaría desesperado al pobre hombre. Porque no tiene más remedio que buscar dinero por otra partida. Al final, cuando está muy agobiado, envía a Francia y a Viñón, al rey de Francia y al papa Clemente VI, pidiéndole, por favor, unos préstamos. Y estando, ante varios meses del año de 1243, los embajadores españoles, trabajando con el papa Clemente VI y con el rey de Francia, para obtener un préstamo con que podés... Si no, no podían mantener el cerco. Que el XXVI le manda, le envía 25.000 florines, monedas de oro, ¿no? Y al rey de Francia le llega a mandar 40.000. Pero este, que no es tonto, le exige que a cambio de recibir ese préstamo, le envíe la corona real y su joya. Como fianza de que le va a devolver el préstamo. Y el rey no tiene más remedio que mandarlo. Mi novela La Cruz de Belisario está basada en ese hecho real que tuvo que mandar de todo el oro para que el rey de Francia le mandara a los florines. Total, esto fue un momento importante que ya, en próximos capítulos que vamos a ver, hablaremos más ampliamente del tema. Y, por último, una vez que vamos a hablar ya de Liva, famoso, es decir, que Liva no lo inventó Europa, lo inventó Afonso XI, ¿no? Otra cosa importante que tenemos que ver de aquel momento es que los musulmanes llegaron, se dieron cuenta de que Afonso XI estaba decidido cuando pasó por tantas penalidades y continuaba en el cerco, peste del ejército, falta de dinero, desabastecimiento, amenaza de la flota enovesa, de irse, todo eso, a pesar de eso, se mantuvo con gran constancia de ese llamado Afonso XII, el perseverante, debe ser el apellido que le venía bien. Llegó un momento que Abul Hassan desde Marruecos y el rey Yusuf desde Granada se pusieron de acuerdo para mandarle una embajada pidiéndole darle 300.000 doblas para que levantara el cerco por el dinero que estaba gastado y se volviera a Sevilla, pero el rey no aceptó porque estaba decidido a mantenerse hasta que cayera Algeciras y ya en próximo capítulo hablaremos de qué manera por fin consigue el rey que te rindiera el gobernador de Algeciras en nombre de Emíl Abul Hassan envió ya un emisario para firmar la rendición, pero eso lo veremos en otro momento. Lo veremos en otro, lo único, Antonio, obviamente, ya lo que es el sitio de Algeciras lo hablaremos más detalladamente la semana que viene hablaremos de esa capitulación también y luego cómo se recupera Algeciras luego lo vuelven a perder hablaremos de todo ello pero ya por último me gustaría preguntarle creo que ha comentado el tema de que allí en la batalla del Salado si se hacen excavaciones arqueológicas seguro que salen espadas, cascos saldría de todo como han hecho por ejemplo en la batalla de Navea de Tolosa ¿por qué crees que aquí con la cantidad de riqueza que tenemos bajo el suelo ¿por qué no hay te diría no sé si es interés o ganas de darle importancia a eso porque al fin y al cabo y termino estamos hablando de una batalla de hace 700 años que no estamos hablando de una batalla de hace 5000 años estamos hablando de una batalla de hace 700 años que la historia sería antes de ayer no sé qué explicación le das a eso te cuento nunca había interés en esta comarca y menos en esta ciudad por recuperar ese pasado arqueológico te cuento dos anécdotas una llego a ser director del Museo de la Queciera en el año 1996 las primeras piezas arqueológicas que yo recupero para el museo que yo pensaba ya que se debía abrir de que Patricio me apoyó para que se abriera la recogía en los vertederos de San García los promotores de la Queciera hacían en los años 50, 60, 60, 60, 80 hacían su su edificio todo el edificio que ya conocemos en la Queciera pero sin hacer unas excavaciones previas cuando yo intenté imponer esto no podía porque el plan general no lo tenía recogido todos los promotores le decían no, no yo no tengo la aplicación de hacer excavación entonces yo lo chantajeaba y le decía bueno yo voy a estar allí delante de las máquinas y si aparece un resto le mando un correo a la Junta de Andalucía a Cultura para que le pare la obra y así fue consiguiendo la cantidad por ejemplo te cuento sí, sí, sí tanto que ahora se parece que el actual ayuntamiento es el que ha conseguido la la factoría de pescado de Sarazón de pescado de San Nicolás bueno pues eso la excavamos desde el museo con Darío Bernal que es la sola la que es lo que contratamos nosotros para que se excavara y cuando se excavó y apareció esta maravilla el propietario con todo justamente como yo envié un documento a la Junta para que se declarara bien de interés cultural eso y no se pudiera tocar y la Junta lo aceptó ya el promotor el hombre no podía construir yo me parecía me tenía un odio mortal lógicamente pero yo entendí que tenía razón que la Junta lo que tiene que hacer era haberle propiedad pero un justo precio con lo que le hubiera costado eso pero nunca se le pagó a este hombre y ahora por fin parece que se va a restaurar todo bien eso fue un esfuerzo si yo no estoy allí ahí se hace el edificio como se había hecho hasta ahora lo mismo ocurrió con las murallas esto que estoy diciendo nunca lo he comentado pero creo que es historia de mi vida como director del museo las murallas que están aquí en la avenida Blas Infante el señor concejal de urbanismo de entonces me dijo que enviara cuando aparecieron después de quitar el cuartel desapareció y apareció el foso apareció el puente y eso es una maravilla entonces yo iba a hacer un informe a la Junta porque la ley siempre que sea muralla ya son declarados bien de interés cultural intocables bueno pues me llamó el señor concejal urbanismo y me dijo envía un correo un informe a la Junta diciendo que eso no tiene ningún valor porque quería cierto señor hacer otro edificio encima de la muralla y se hubieran perdido y yo cogí hice un informe contrario para apoyar que se declarara bien de interés todo eso es historia de este eso tiene otra entrevista claro pero y lo vas lo puedo decir tranquilamente porque los testigos están ahí Miguel Vega Rosal Rosabel Rosabel Pilar Pintor todos son testigos de los que eran mismo de mi museo pero con lo que me cuentas la cantidad de edificios con parking y todo que se habrán hecho aquí en Algeciras y nos hemos olvidado si hemos visto que había restos señores vamos a callarnos porque además el pan general nunca lo había recogido ahora ya lo recoge por fortuna pero yo estoy preocupado y de vez en cuando paseo porque la zona de Algeciras toda Algeciras son arqueológicas importantes la zona que hay está el edificio de las 11 las calles Gómez Ortega si vas por ahí verás que hay un montón de solares que están para construir yo cada 15 días pues di una vuelta porque no me fío porque yo quiero que esos solares se escapen previamente según la ley y que ningún promotor tenga un permiso de licencia de levantamiento para hacer el edificio ahí en esos solares sin haber excavado antes yo estoy atento pues eso para entrar en entrevista Antonio muchísimas gracias muchas gracias hasta otro día nos vemos la semana que viene venga muy bien